Vamos a hacer la entrega de unos regalos por parte de Sonido Romance del señor Cisaragón. Esperemos que sea de sobrado en su gusto, con mucho cariño por parte de todo el staff técnico de Sonido Romance. El señor Cisaragón les hace entrega de estos obsequios. Con mucho cariño, muchas felicidades y fuerte el aplauso que se escuche. Esperemos que le disfruten sus regalos con mucho cariño por parte de Sonido Romance del señor Cisaragón en esta noche, dedicándole, dándole estos pequeños obsequios y esperamos que sea de sobrado. Señoras y señores, vamos a ver un tema específico para el padrino que nos vino a visitar de esta noche. ¡Todo mundo al centro de la pisa! Y me querrán comprar una presión, ya no me ha chido un compadre. Señoras y señores, se llaman la vaga del puchoconche. Sí señor, se llaman la vaga del puchoconche. ¡Vámonos a bailar! ¡Todo mundo haciendo una rueda porque nos vamos a reír! ¡Inicen! 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 ¡Gracias! 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 Anduvimos la capa famosa, la buena nación era Allá por la rucurosa, la buena nación era Allá por la rucurosa Allí mismo volamos esta noche ¡Adelé! ¡Qué bonito se ve la gente! ¡Déjame conmigo! ¿Quieres ver cómo baila? ¡Sap! 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 En la cera de Coyote Estaban los guapolotes Cantando bien ese... No pasiones, ¿no? No pasiones al corés porque Un buen amigo, no pasiones por cojo He... ¡Sap! José de Crícola ¡Vamos! No se casó el buitle coche Como una rata famosa, la boda la acelera Allá por la ruta rosa, la boda la acelera Allá por la ruta rosa Híjole, que es amor soso ¡Ambilé! La strada de la strada, un po' de los sombreros Y la strada de la strada, un po' de los sombreros Y la boda la acelera Vigile su calvado, no da rumbo va a comprar Un poco su dinero, basta seguir con el sombrero Basta seguir con el sombrero Vigile con su compañero ¡Oy, se casó el buitle coche ¡Oy, se casó el buitle coche! Como una rata famosa, la boda la acelera Allá por la ruta rosa 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 ¡Ambilé! ¡Toma la marita! ¡Se abrió la ruta y no se va a la boda la ruta! ¡Ambilé! ¡C Red builders Cuando nos invitaron Tal vez estaban tú mis Cuando nos invitaron Tal vez estaba tú mis Abajo en un caquecito Abro no queremos amigos Abri-e's una piedra Estabas v estan v closed Estabas v algunas chiquitas Estabas v algunas chiquitas Echándose una gran chota Pues se casó el buitle coche a chingar ahora entiendo chique, chique, chique chique, que se refiere chique, chique chique, chique chique, chique 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.